y vale lo que cuando me un habano primero día día fue lo que voy con este palom oye janguero improvisa palomo y le mete el dedo él tiene la f pero dije que él es feo ve que lo que es palomo yo tengo jaco y tiene la j parece un garabazo un garabazo esto es así le puse la f porque me acordé de ti o sea que tú eres feo porque justamente un deo improvisando la forma de hablar es todo sabiendo que es un baboso se hizo la f de aguerro que es famoso de que lo que es palomo yo si soy bacano este chamaquito por abajo le pase la mano la mano la mano entonces improvisando él es famoso pero mariconeando y que es lo que está de blaz pero con jaguerro tú sabes improviso no dije que usted a dije que está pensando en placer a ti publicando y a la vez esto para tanto y no le pare con los días 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 hoy este palomo el día que es lo que para la escuela llevo una lonchera yo hago mi pajarería me la buco como quiera tú ves que es lo que es palomo es un cundango y en la tarima palomo vivo tripeando a ti tú sabes lo que es lo que ellos son barrao es tener la jota la jota que es un fallado lo que yo que ya veo con él se cura y mira para abajo lo que de la basura 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 no hay que un que a le puse la jota porque es de jehová y no le pare que en esto yo a ti te entierro va a hacerle la cadena votando el morro y el espejo ok 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 palomo yo tengo a lío ese no es la jota y dije que está jodido entonces lo que ya no vamos con otro nombre porque ese dique 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 es de otro hombre ok ok va que a que yo te como esta jota junto con un palomo y no le pare que en esto yo estoy rápido o sea improvisando soy estático oiga que lo que es palomo no venga con acá está con el palísimo y que falta tuve palomo ahora que es lo que es lo que hay es la vieja cara nueva era original original y haciendo pila de avería quiero falsificar y no final y después de colores no le pare para allá porque sabe que lo que aquí vamos a improvisar pero que palomo yo tocó molado el cajazo tenis de la fiesta el sábado de que lo que es una cosa cara y me explotó monta y la para en la fiesta y la para y que lo que vamos a poner la cosa clara improvisando yo te pongo en para y aquí tú sabes me voy la cara me pone para parece que está aprieto ya me salió este loco y maldito pete y seco de que lo que es de mes me está grabando habla pero pues palomo lo está explotando ya sabes que es lo que es collagueros me divierto en el club jugando super maduro por el malo que es lo que es que yo soy un bacano y que en los ojos colorados de fumarme un habano viste que es lo que ya quiero de este lado pues yo otra vez y fácilmente le hago hacia un bebé que va a tirar el pan peor ya me toca a mí a los mocos